Hacia finales del segundo período intermedio, la dinastía local de Tebas, la número 17, empezó a pugnar contra los reyes gixos por la soberanía del país. El conflicto se fue intensificando hasta estallar un conflicto armado, como atestigua la momia del rey tebano Sekenenre Ta'a II, hoy expuesta en el Cairo, en la que se pueden apreciar las graves heridas que sufrió durante los combates. Su hijo Camosis recogió el testigo, subió al trono con el belicoso nombre de Horus, el que doblega el doble país, y en contra de la opinión de sus consejeros, emprendió una auténtica cruzada contra el rey gixo Apophis. El irrefrenable avance de Camosis a lo largo del Nilo, y las victorias que consiguió en el campo de batalla, lo condujeron hasta las puertas de las murallas de Ábaris, que sin embargo, no logró conquistar por la amenaza del rey de Nubia. Este se había aliado con Apophis sobre la retaguardia tebana apostada en el sur. De regreso a Tebas, Camosis mandó tallar sus hazañas en una gran estela conmemorativa en el templo de Amón, y se apresuró a conquistar los circuitos caravaneros del desierto, auténticos ejes de comunicación entre el norte y Nubia. A la muerte de Camosis, la corona pasó a su hermano, Amosis, que en aquella época contaba con escasos diez años. La lucha contra los gixos, ininterrumpida durante la regencia de la reina madre, Ahotep, llegó a su fin con Amosis, que ya adulto, tomó Ábaris y derribó la fortaleza de Sharujén, última base operativa de los gixos, en Palestina sur-occidental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!